Cuando llegué a Nueva York, estaba triste y confundido, me hice el cielo y estaba gris, también hacía tremendo frío. A Brooklyn fue donde yo llegué, en Brooklyn fue donde me enamoré, un aborito a que conocí, me dio su amor, me dio su querer. Y con solo 15 años yo tocaba en Nueva York, Nueva York me abrió sus brazos, Nueva York me... ¡Gracias!